. 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 A LA PATA, NO PUEDO CREER QUE ES ESO, HOY ES LUNES. QUÉ EMOCIONE PASÓ, QUÉ ESTRELLAS TENEMOS AQUÍ EN LA COCINA HOY. Y ESTAMOS HACIENDO UN POLLITO VERACRUZANO. TU ESTUVISTE EN VERACRUZ HACE POCO, DONDE ESTUVISTE? EN RIO DE BOCA. EN RIO DE BOCA. USTED SOLO ES UNA BELLEZA EN TELEVISIÓN SINO UN GRAN COCINERO. SÍ LO CREO, SÍ. ES EL SARDY LA BELLEZA. CÓMO NO, EL MAESTRO. YO LE HE DICHO QUE SE PUEDE HACER ALGO POR MÍ, PERO CREO QUE NADA. CLARO QUE SÍ, MI CHEF. TU SABE QUE HACE UN TIEMPITO ESTUVE EN VERACRUZ, HICE HUACHINANGO LA VERACRUZANA. Y TODO LO QUE HACÍA LE METÍA LA VERACRUZANA. HAY QUE TENER CUIDADO ACÁ CON LOS NIÑOS SIEMPRE EN LA COCINA. MIRA, NUNCA, NUNCA PUEDES ESTAR EN LA COCINA SOLA. NO. O CON UNA PERSONA MAYOR, CON MAMI, PAPI. ASÍ ES. Y SIEMPRE MUCHO CUIDADO CON LAS CAZUELAS SOBRE TODO CUANDO ESTÁN CALIENTES. TAMBÉ. ESTO ES IMPORTANTE. ESTO ES IMPORTANTE. UN POYO LO PIQUÉ EN OCHO PEDAZOS. EN OCHO PEDAZOS. SI SOMOS MUCHOS LO PODEMOS PICAR EN 16. AHÍ SÍ. ¿A TÍ TE GUSTA EL COYITO? SÍ. ¿TE GUSTA? ES TU PLATILLA EL QUE MÁS TE GUSTA. NO, NO TANTO, PERO SÍ ME GUSTA. A ELLA LE GUSTA UN VISTECITO, UNOS CAMARONCITOS, COSAS ASÍ SENCILLAS. TENEMOS EL LAS DE TOMATE QUE LO PICAMOS Y LO SOFREÍMOS UN POCO. EL POYO LO SOFREÍ EN UN POQUITICO DE ACEITE. ÁNDEL. PORQUE ME GUSTA QUE EL POYO ESTÉ COCINADO, PUEDE SER SANCONCHA. SÍ, SÍ. TIENES QUE COCINARLO QUE SE DORE UN POCO Y ENTONCES LE PONES TODOS LOS INGREDIENTES. YES. TENGO CEBOILLITA. CEBOILLITA. FÍJATE, MI PRODUCTORA NO SABÍA QUE SI TÚ PONES LA CEBOILLA EN HIELO, VISTE QUE ESTA CEBOILLA NO HUELE TAN FUERTE. ¿Y NO LLORAS? BUENO, LLORAR. ¿TÚ SABES CÓMO PICAR CEBOILLA SIN LLORAR? NI QUE TE QUEDE OLOR EN LAS MANOS. NO, NO SABÍMOS. PON A ALGUIEN A PICARLA POR TI. NO TE QUEDA NADA. FÍJATE. ESTO LO VAMOS SOFRIENDO. ESTE ES EL PLATO PERFECTO PARA HOY LUNES QUE ESTAMOS EMPEZANDO LA SEMANA. CON MUCHA ENERGÍA. MUCHA ENERGÍA. ES MUY FÁCIL. TIENE MÁS DE UN USO PORQUE CON EL MENUDO, CON LA PIEL, CON TODO ESO, HICE UN CALDITO ESPECTACULAR. LE ESTOY PONIENDO... USTED SABE QUE LE DIJO UN POYO, OTRO POYO. EL CALDO. NO. CALDITO SEAS. AH, LINDO. ESTO BELITO. PERFECTAMENTE. PERFECTO. ¿QUÉ LE VAMOS A PONER? EL CALDO. EL CALDO. VAMOS A SACIONAR PRIMERO. VAMOS A PONERLE SU POQUITICO DE SAL. SAL. TU SABE QUE TIENES QUE TENER CUIDADO CON LA SAL PORQUE YA EL CALDO TIENE SAL. SI. LE PONEMOS PIMIENTA. PIMIENTA. PORQUE ME GUSTA BIEN PICOSETO. SU POQUITICO DE COMINO. Uy. DESCUSO. AHORA LE PONEMOS EL CALDO, PLEASE. ¿Y SABES QUE LE DIJO UN POYO A OTRO POYO? NO. CALDITO SEAS. NO LO DIJO YA. JA! 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 ¿A ti te gusta cocinar? Sí. Monse, ¿qué tú cocinas? Pues... ¿De todo? Sí. Una que otra le ayuda a mi mamá. ¿Le ayudas? Sí. ¡Ay, qué bien amas! Buena. Tú sabes cómo vamos a hacer que ese caldo se ponga más espeso, poniéndole un poquitico de harina. Ándele. Muchas personas usan maicena, pero yo uso harina. La maicena, tú sabes, es cómiquísimo. Conocemos el producto por maicena, porque era la marca. Pero en realidad es fécula de maíz. Fécula de maíz. Así mismo. Con el que se hace la torla y todo eso. Todas esas mismas cosas. Pero como el primero fue maicena, Sí. Le conocemos como maicena. Entonces le ponemos este caldito caliente y vamos a diluir el... 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 lo que le pongamos. El maíz. O sea, maicena, o sea, harina. Lo diluimos bien. Y esto va a hacer que la salsa espese bien. Es... ¡Guau! Mírame esto. Que ve de sabroso, ¿eh? No, es impresionante. Sobre todo lo fácil y lo económico. Yo compré un pollo entero y lo piqué. ¿Por qué? Porque sale mucho más económico. Y para que alcance para todos. Y también, pero no solo eso. Es que puedes usar todas las otras partes del pollo. Claro. Y yo lo uso de todo. Estoy usando azafrán. Azafrán. El azafrán es algo increíble. Le da un... ¡Es caro! ¿Es caro? Porque se necesitan 1700 flores de azafrán para hacer una onza. ¡Andy! Así que, pero bueno, vamos a poner... Porque este no lo pagué yo. Me lo regalaron. ¡Échale! ¡Échale! ¡Sin miedo! Y tú sabes que le pongo pasitas. Me gustan las pasas uvas. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque le da dulzón. ¡Ay, tú te pasas! Yo soy así de dulzón. Y le pongo aceitunas. ¿Por qué? Porque me gustan las aceitunas. ¡Ay! Es una cosa que no lleva a la receta, pero yo siempre le pongo pimientos morrones. ¡Ándele! Es ese pote que está ahí. ¿Y yo sabes qué le quiero poner? ¿Qué le vas a poner? Almendras. ¡Ay! ¡Tú lo viste! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué le pones las almendras? Porque me gustan las almendras. ¡Qué ricura! ¿Tú sabes qué? Cuando yo cocino, me gusta poner cantidad de ingredientes, porque si no te gusta uno, no lo pone. ¡Ah! Le pongo un poquitico de vino. ¡Abran paso! ¡Vino seco! ¡Una maravilla! ¡Eso es lo que me decían! ¿Qué? ¿Eso es lo que es el plato? ¿Me tiene algo que decirte? ¿Este plato? ¡Qué malo! ¡Que no se vista, que no va! ¡Al horno te pongo! ¡Al horno te pongo! ¡Cocínalo! Oye, gallina vieja hace buen caldo. Vamos a decidirnos como siempre. Y mira cómo queda. Vamos a ver cómo quedó. ¡Tadá! ¿Y cómo dice que? Ana Patricia, no sé ni qué sabe. Por favor, quiero que vayan a esa computadora. Que pongan despiertaameric.com. Va a estar la receta en Chef Pepín en Facebook también. Y con lo que quieran, le hacemos las preguntas. Lo que ustedes quieran. Me puedo decir como siempre. Como siempre, sí. Gracias. Gracias por ver el video.